... Pacientes compraban medicinas e insumos en bazares y en otros casos a vendedores informales en los exteriores de la maternidad del Guasmo, sur de Guayaquil. El presidente Guillermo Lazo señaló que el gobierno no contempla la muerte cruzada y confía que el proyecto de ley de inversiones sea aprobado en la asamblea. Se hacen efectivas las amnistías. A la prefecta Paola Pavón y al parlamentario andino Virgilio Hernández les quitaron ya los brilletes electrónicos. El proyecto de ley de inversiones del gobierno corre el riesgo de ser archivado según propuesta de bloques en la asamblea. Baños sin grifería ni agua, salas de audiencia sin aire acondicionado, ascensores que no sirven y celdas abandonadas. Son ciertas anomalías que se viven en dos complejos judiciales de Guayaquil. Tendremos un informe especial. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Buenas tardes. Empiezan a ejecutarse las amnistías aprobadas por la Asamblea Nacional. Ayer se le retiró el grillete electrónico a la prefecta de Pichincha Paola Pavón y al parlamentario andino Virgilio Hernández. Además se dispuso la libertad de los sentenciados por paralizar el oleoducto en sucumbíos durante las protestas de octubre de 2019. Jacqueline Rodas con los detalles. La amnistía concedida por la Asamblea Nacional a 270 personas llega a la justicia para su aplicación. Sobre los procesados por las protestas de octubre de 2019, la Corte Nacional aplicó el beneficio para los nueve sentenciados apenas de entre uno y cuatro años de prisión por paralizar la producción petrolera en sucumbíos. Dispuso que se cancelen todos los efectos de la sentencia, archivó el proceso penal, dejó claro que no se admite consulta ni recurso alguno y ordenó la inmediata excarcelación y boleta de libertad. Notificada la decisión, salió de prisión Roberto Pachacama, uno de los condenados como autor directo del delito. Los demás ya estaban fuera por recursos presentados, entre ellos del exasambleísta del correísmo, Jofre Poma. También surtió efecto la amnistía para la prefecta de Pichincha, Paula Pavón, el parlamentario andino Virgilio Hernández y Cristian González, procesados por rebelión y quienes tenían auto de llamamiento a juicio. La tarde de este lunes en el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, se les retiró el grillete. Mientras tanto, avanzan los intentos por revertir las amnistías. La acción de protección presentada por Andrés Páez se resolverá en audiencia este jueves 24 de marzo a las 10 de 40 de la mañana en la unidad judicial Quitumbe, al sur de la capital. Mientras la acción presentada por el colectivo Quito Levántate ante la Corte Constitucional, recayó por sorteo en el presidente del organismo, Ali Lozada, quien inicialmente deberá decidir si admite o no la demanda a trámite. El presidente de la República, Guillermo Lazo, señaló esta mañana que la muerte cruzada no es un tema que el gobierno esté contemplando. Según el jefe de Estado, el régimen confía en que el proyecto de ley de inversiones sea aprobado en la Asamblea Nacional. Aunque el escenario se presenta contrario al proyecto de ley de inversiones en la Asamblea Nacional, el presidente de la República es el ejemplo vivo de que la esperanza es lo último que se pierde. Yo confío en la buena fe de la Asamblea Nacional para con el pueblo ecuatoriano. Este es un proyecto de ley muy importante en cualquier momento, especialmente en las circunstancias actuales. Tiene dos objetivos muy sencillos. Promover inversión, atraer inversión local e internacional y generar empleo. En entrevista con medios de comunicación, el jefe de Estado comentaba que la muerte cruzada, que ¿quién ha hablado de eso? La disolución de la Asamblea Nacional. Por el momento no es un tema que el gobierno lo está considerando. Nosotros esperamos que la Asamblea Nacional contribuya con el plan de desarrollo presentado por el gobierno ecuatoriano. También se refirió a la manifestación que la Conalle anuncia para oponerse a las supuestas intenciones del gobierno de privatizar el agua. El gobierno nacional no ha presentado a la Asamblea ningún proyecto de ley encaminado a privatizar el agua. Eso no es correcto. Lo niego tajantemente porque no existe ningún proyecto. Lo que nosotros estamos haciendo junto con el ministro de Medio Ambiente es llevar a cabo precisamente contactos con las comunidades, contactos con los ciudadanos para, con opinión de ellos, poder elaborar un proyecto de ley de aguas. Lazo también se refirió a su veto a la ley que garantiza el acceso al aborto en casos de violación. Contó que lo único que busca es corregir el mal trabajo que hizo la Asamblea. La Asamblea Nacional excede las facultades que le otorga la Corte Constitucional y prácticamente establece unas condiciones que favorecen al aborto libre. ¿Qué es lo que yo he hecho con el fallo? Poner en orden el desorden que hizo la Asamblea Nacional en ese proyecto de ley. Lazo confía en que su veto se impondrá. Y es que, si en el legislativo alcanzaron con las justas los 70 votos para aprobar esa ley, los 92 que requerirían para ratificarse lucen inalcanzables, tanto como la aprobación de la ley de inversiones. Y la Asamblea inició el segundo debate de la ley de inversiones. El proyecto no cuenta hasta ahora con los votos necesarios para su aprobación. Incluso habría una mayoría por el archivo, como nos informa Patricio Díaz. En el pleno de la Asamblea parecería que las cosas están sentenciadas sobre la ley de inversiones. UNES, Pachacútic y hasta Izquierda Democrática anticipan que buscan una moción para que la norma no pase. Vamos a plantear que se archive y se niegue este informe. En la misma línea van el correísmo y Pachacútic. Ir por el archivo en el informe de mayoría. El informe de minoría se está revisando para saber qué es lo que pasa. Es que a pesar de que el artículo 6 de la norma dice explícitamente que se prohíben las privatizaciones, los tres bloques insisten en que ese es el riesgo en las alianzas público-privadas o la gestión delegada. Porque le da potestad, ojo, al presidente de la república para en caso excepcional pueda tomar la decisión y llevar adelante la privatización a la carta con ciudadanos. Pero en el Partido Social Cristiano que apoya la norma reiteran que no, que no hay privatización. Es una lectura, no sé si incorrecta o quizás motivada por otras consideraciones, pero bajo nuestro análisis y criterio no es una ley que privatiza. Sin embargo, si antes se hablaba de votos para la aprobación, hoy se habla más bien de votos para el archivo. Con UNES, Pachacútic e Izquierda Democrática superan los 70 necesarios. En el oficialismo dicen que esperarán hasta el final. Son cautos al hablar de una posible muerte cruzada. La constitución es lo que es y contiene mecanismos para evitar, o mejor dicho, desbloquear un escenario de entorpecimiento del legislativo versus el ejecutivo. En medio de todo esto, el debate se suspendió hasta la una de la tarde del jueves para que la comisión pueda incluir las observaciones y alcanzar acuerdos. Hay más denuncias contra la red de corrupción que estaría operando en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel, en el sur de Guayaquil. Se trata de una presunta fuga de medicamentos que luego eran comercializados por vendedores informales al pie de esa casa de salud. Diego Cuenca describe lo que padecían los pacientes. El negocio de la mafia que operaba en la maternidad del Guasmo iba más allá de pedir hasta 175 dólares para atender a las pacientes. Las denuncias revelan una presunta fuga de medicamentos que eran comercializados afuera. ¿Usted pagó 80 dólares por qué? Sí, 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 porque eso me dieron una receta de adentro los médicos para que compre aquí afuera y no es posible eso. Nosotros siendo pobres, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero? ¿Y dónde compró los medicamentos? Aquí, aquí, había un puesto aquí. Los insumos y fármacos requeridos en el parto de una mujer tenían que ser comprados. ¿Qué insumos médicos les piden? Daban como una lista y ahí uno tenía que ir a la farmacia o aquí afuera mismo. La venta irregular de medicamentos se ofertaba aquí, al pie de la maternidad, por parte de vendedores informales y también hasta en un bazar que funcionaba en locales comerciales, en los exteriores de esta casa de salud. ¿Dónde conseguían esos medicamentos? Afuera. ¿En qué parte? En los locales de afuera, en las tiendas, en los bazares y también en unos triciclos donde hay vendedores ambulantes allá afuera. Seis locales fueron clausurados por el municipio, cuyos funcionarios se desalojaron nuevamente a comerciantes informales este martes. En este hospital el abastecimiento no llega al 50% aún, tampoco ni en fármacos ni en dispositivos médicos. Sin embargo, sí hemos visto que tienen guantes, tienen suturas. Rosa Vera, de la Asociación de Usuarias de la Maternidad, muestra informes de la Defensoría del Pueblo y de la misma Dirección Zonal de Salud, quienes conocían el problema desde agosto del año pasado. ¿De qué sirve la mesa técnica con las autoridades que ya mencioné anteriormente? Se vulneró el derecho a la gratuidad, el derecho a la atención de calidad. La investigación deberá comprobar el tráfico de influencias y si la medicina que se expendía pertenece al stock de fármacos de la maternidad. El presidente del Colegio de Médicos del Guayas critica los esfuerzos del gobierno para detener la corrupción. Que las políticas de salud se cumplan, que el abastecimiento sea no parcial como hasta ahora, sino un abastecimiento total. Las denuncias acusan a los camilleros de ser los principales sospechosos de la red de corrupción. Continuamos informando, un hombre que fue asesinado con 16 disparos en el norte de Guayaquil había rendido versión en el caso Quinsaloma. Aún no hay información sobre los motivos de este hecho, que se suma a otras muertes violentas durante las últimas horas en Guayaquil. José Carlos Alvarado nos cuenta más. Fue al finalizar la tarde de este lunes que las autoridades policiales recibieron la alerta de un nuevo caso de sicariato. Esta vez fue en la avenida Rosa Campuzano, ubicada en una zona industrial, cercana a un centro comercial del norte de Guayaquil, en donde el ciudadano oriundo de Babaoyo, Alex Sedeño Molina, de 62 años, fue acribillado por criminales. Sedeño aguardaba pasar un semáforo en su camioneta luego de visitar a familiares, cuando fue abordado por dos sujetos en un auto azul, quienes realizaron varios disparos y lo asesinaron. Al sitio llegó personal de criminalística y la unidad de muertes violentas, quienes recabaron información del crimen. Sus familiares también arribaron y se lamentaron por lo sucedido. Este fue el punto donde Sedeño fue acribillado. La víctima registraba antecedentes penales, pero hace algunos años atrás también había declarado, en el sonado caso de un triple asesinato, en la provincia de Los Ríos. En agosto de 2011, tres personas fueron asesinadas en el caso Quinsaloma. El político Galo Lara había sido acusado por este hecho y estuvo en prisión. Pero diez años después, en 2021, la Corte Nacional de Justicia lo declaró inocente. En el sistema judicial aparece un primer proceso contra Sedeño y siete personas más por delitos contra la vida, en el año 2001. En 2014, Sedeño fue procesado por un presunto asesinato junto a dos personas. Sobre si el sujeto era testigo protegido al momento de su muerte, la policía aún no lo confirma. Realmente, en las investigaciones que se lo estén realizando, el eje investigativo determinarán que estuvo vinculado anteriormente a algún otro problema. Como nosotros, como eje preventivo, todavía no tenemos conocimiento de esta situación, sino posterior, en las investigaciones que se lo realicen. Este hecho se suma a otras muertes violentas en las últimas horas en Guayaquil. En Bastión Popular, en el noroeste, otro hombre fue acribillado con al menos 12 disparos. Se encontraba en el portal de una tienda esquinera cuando llegaron los atacantes y lo balearon. La falta de recursos agrava el deterioro de los edificios donde funciona el Consejo de la Judicatura en Guayaquil. A criterio de las autoridades, se debería declarar una emergencia para solventar los problemas que presentan los inmuebles, donde no hay acondicionador de aire, los baños están sin funcionar y no hay agua potable. Bessi Granja hizo un recorrido y nos presenta la primera parte de un informe especial sobre la crisis en la infraestructura judicial de Guayas. En estado crítico, así están los edificios de la Función Judicial en Guayaquil. Esta es la unidad penal de la Albán Borja, ubicada en el norte de la ciudad. Allí hay áreas abandonadas como estas celdas, cuyos techos fueron desmantelados. También hay baños sin funcionar donde falta grifería y aires acondicionados que no sirven. ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajan aquí? Bueno, nosotros venimos hace años padeciendo del calor sobre todo, ¿no? Y las salas de audiencias deterioradas, los muebles deteriorados. Si usted revisa este edificio, no hay ventanas para que el aire circule, no hay por dónde salir corriendo si algo pasara. En este edificio no hay seguridad privada. Se prescindió del servicio debido a la falta de recursos. Actualmente, personal policial se mantiene en el ingreso, pero hasta ciertas horas. En la noche esto está sumamente oscuro, en tinieblas. El señor policía se para en la puerta a ver cómo caminamos hacia el carro. El mismo problema lo tiene el Complejo Judicial Florida, también ubicado en el norte de la urbe, donde tampoco cuentan con seguridad. 11 torres forman parte de esta gigantesca infraestructura que se construyó en 2013, con indicios de sobreprecio. Así lo detectó la Contraloría General del Estado tras un examen especial de ingeniería a la construcción. Se descubrieron deficiencias técnicas, entre ellas las escaleras de emergencia que no se conectan con los edificios. Además que algunos de estos no tienen agua potable por daños en las bombas de abastecimiento. No hay mantenimiento permanente, no hay agua. Uno mismo tiene que a veces coger un vasito de agua para poder hacer alguna necesidad. O sea, los baños se sienten que hay mucha fetidez. En una de las torres no se puede usar el ascensor por problemas de filtraciones de agua. Y en ciertos pisos faltan luminarias. María Josefa Coronel, directora provincial del Consejo de la Judicatura, apunta la causa de esta complicada situación. Aquí lo que faltan son recursos. No sé, se me ocurre tal vez el presidente de la República, el mismo ministro de Finanzas, de echarle una mirada a todo el Poder Judicial. Y claro, me está preguntando por guayas, le contesto por guayas. Y a mí personalmente nos encantaría. Para el mantenimiento de la infraestructura judicial en la provincia, se necesitan nueve millones de dólares, dice la autoridad. Pero, ¿cuál fue el presupuesto asignado desde el Ente Nacional? Tenemos este presupuesto óptimo de nueve y nos dan dos. Según cifras del Consejo Nacional de la Judicatura, en este 2022, se destinaron 815 mil dólares para el mantenimiento de 210 unidades judiciales a escala nacional. Un rubro que parece insuficiente ante los evidentes años, solo en guayas. La ley de libertad de expresión ya tiene el informe para segundo debate en el Pleno. Lo aprobó ayer la Comisión de Relaciones Internacionales. La nueva norma reemplazará a la ley de comunicación aprobada durante el correísmo. Francisco Garcés con los detalles del proyecto. En la Comisión de Relaciones Internacionales, Pachacútic también se dividió. El voto de Jessica Castillo fue clave para obtener los cinco con los que se aprobó el informe de la ley de libertad de expresión. Mientras que Ángel Maitá, de los autodenominados rebeldes, votó con el correísmo y fue parte de los cuatro votos en contra del proyecto. Así, la propuesta irá al Pleno de la Asamblea, que si la aprueba, modificará la integración del Consejo de Comunicación, que sería presidido por un delegado de la Función de Transparencia. Y el Ejecutivo, en teoría, no tendría mayoría en ese organismo. Esta no es una ley punitiva. Justamente lo que queremos buscar es que la libre expresión y el trabajo periodístico y para todos los ciudadanos sea una herramienta de contrapesos al poder. Y creo que hay una responsabilidad que no se puede dejar de lado a que los ecuatorianos quieren un país cada vez más libre y que donde exista cada vez menos censura. El informe mantiene temas como la repartición equitativa de frecuencias, 66% para medios privados y públicos y 34% para los comunitarios. También garantiza el trabajo de los periodistas y mantiene mecanismos de reclamo como el derecho a la réplica y rectificación. La norma deroga la mayor parte de la ley de comunicación vigente que pasará a ser ley de publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico. Es a eso a lo que se oponen el correísmo y sus aliados que creen en una explica regulación en los medios. Necesitamos una ley que proteja la integridad y el buen nombre de la población ecuatoriana. Para llegar a este informe la comisión revisó cinco proyectos de ley incluyendo uno que fue enviado por el presidente Guillermo Lazo. De otro lado, la comisión de fiscalización no calificó el proceso de juicio político en contra del procurador del estado, Íñigo Salvador. Ahora el pleno de la asamblea deberá decidir si da paso o no al pedido. A último momento se retiraron las firmas de respaldo de la solicitud presentada por el asambleísta de UNES, Ferdinand Álvarez. Seguimos con más noticias. Habitantes de 21 comunidades de Cotopaxi están preocupados pues más de mil ovejas han aparecido muertas. presumen que un animal las estaría matando. Patricio Viera nos amplía. Ahorita yo estoy sintiendo chistes no tengo nada ni uno. Ella es María Chacipanta vive en la comunidad de Cachigalto en el cantón Pujilí provincia de Cotopaxi. Llora desconsolada por la pérdida de su rebaño que estaba conformado por 25 ovejas que aparecieron muertas y eran su sustento de vida. Todo si quiere ese borreguito vendiendo ya compramos alguna cosita. María no es la única afectada. En una sola noche aparecieron 120 ovejas muertas lo que ha puesto en alerta a esta población donde 85 familias se dedican a criar y vender ovinos. Segundo Huamangate dirigente de la comunidad está convencido de que un animal salvaje las está matando. No le cogen ni del cuello sino le sacan las tripas todo. Por ello portando palos piedras y machetes decenas de habitantes se distribuyeron por la montaña y las quebradas para encontrar una respuesta a la muerte de sus animales. Ellos temen también por la seguridad de las personas. Así nomás los niños pueden estar subiendo solos y puede atacar a los niños. Por su parte el gobernador de Cotopaxi Osvaldo Coronel señaló que ha recibido reportes de 21 comunidades perjudicadas en donde han sido hallados muertos cerca de 1200 ovinos por lo que dispuso la intervención inmediata de técnicos del Ministerio del Ambiente y Agua para investigar el hecho. Se han colocado trampas de cámaras para poder detectar de qué especie se trata. Se presume que son canes salvajes o grupos de perros ferales los que están causando estos inconvenientes a las comunidades. Por ahora la gobernación se comprometió a canalizar créditos a través de Ban Ecuador para los perjudicados. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Como siempre a las 19 horas habrá más información en Televistazo Estelar. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!